Tú me enseñaste el camino Jesús Me has dado vida y sanaste mi corazón Tú me mostraste el camino Dios Con tu perdón, tu gracia y salvación Tú me enseñaste el camino Jesús Me has dado vida y sanaste mi corazón Tú me mostraste el camino Dios Con tu perdón, tu gracia y salvación Tu sangre en la cruz se derramó Fue el precio del pecado que por mí pagó Y agradecido hoy estoy Señor Todo lo hiciste por tu gran amor Tu sacrificio no fue en vano Que por tu sangre fui comprado Tu sacrificio no fue en vano Que por tu amor yo fui salvador Gracias Dios por tu amor Gracias Jesús por tu sacrificio en la cruz Gracias Jesús por tu sacrificio en la cruz Tu sangre en la cruz se derramó Fue el precio del pecado que por mí pagó Y agradecido hoy estoy Señor Y agradecido hoy estoy Señor Todo lo hiciste por tu gran amor Tu sacrificio no fue en vano Que por tu sangre fui comprado Tu sacrificio no fue en vano Gracias Dios por tu amor Por tu amor Gracias Jesús por tu sacrificio en la cruz Gracias Jesús por tu sacrificio en la cruz Gracias Jesús por tu sacrificio en la cruz Gracias Jesús por tu sacrificio en la cruz